¡Prim! 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 coches de juguete, dibujos para niños Nico, ¿por qué te detuviste? ¿Necesitas gasolina? ¡No, no! No te preocupes, siempre, se puede conseguir, en la gasolinera. Sí, en la gasolinera hay algunas normas para prevenir incendios. Necesitamos, por ejemplo, apagar el motor. En la gasolinera necesitamos tomar la manguera de combustible y ponerla en el tanque de combustible. También podemos comprar cosas útiles en la gasolinera. O usar el lavabo. A veces, un empleado de la gasolinera ayuda a poner combustible. Entonces, le das propina por ayudarte. Papá confundió los coches y otro conductor lo confundió por un empleado de la gasolinera. Así ha sido. No tenéis que perder vuestro sentido del humor. Adiós, amigos. Coches de juguete. Dibujos para niños. ¡Pipip! ¡Limpio el camino! ¡Llego tarde a un partido de fútbol! Nico, estacionaste mal. Nadie puede pasar ahora. ¿Cómo lo debo hacer? Debes estacionar en el estacionamiento. Es un lugar especial donde puedes dejar tu coche. A veces hay una barrera para entrar y salir de él. Los pasillos son estrechos. Hay señales de dirección que dirigen a los coches a dónde ir. En el parking hay lugares especiales para personas con discapacidad. Otros conductores no pueden estacionar allí. ¡Gol! 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 Vayamos fuera a jugar a la pelota Sí, buena idea Adiós amigos Coches de juguete, dibujos para niños ¡Oh! ¡Qué fuerte! Me pregunto, ¿qué tipo de coche es? ¡Bravo! No es un coche, es un tractor Un tractor, es también un coche, Nick Es un vehículo especial El tractor no puede conducir Muy rápido, pero es un vehículo muy potente Si le unes un arado, el tractor fácilmente ora el suelo Y si adjuntamos un equipo especial El tractor puede sembrar un campo entero E incluso cosechar cultivos ¿Por qué? Oye 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 ¡Bravo! ¿A dónde van? Pienso, fuera de la ciudad ¡Algún lugar hermoso! ¡Bienso, fuera de la ciudad! ¡Bienso, fuera de la ciudad! ¡Bravo! ¡No puedo hacerlo! No te preocupes, Nico. El tractor es muy fuerte. Mira sus ruedas. Son anchas y tienen dibujos especiales para aferrarse a la tierra. ¡Bienso, fuera de la ciudad! ¡Bienso, fuera de la ciudad! ¿Qué debemos hacer ahora, Prabhu? Podemos construir una balsa ¡Bien! Hace mucho tiempo, cuando no había coches, la gente solía remolcar Los barcos subían río arriba de esta manera Pero ellos usaban caballos en lugar de tractores ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! Bravo, ¿alguna vez has vivido en un pueblo? Sí, lo hice, claro Hay pocos servicios, pero la naturaleza está más cerca ¿Qué dices? ¿Vamos a la aldea ahora? ¡Por supuesto! ¡Vamos! Llené el tanque por la mañana Tenemos bastante gas Niños, ¿habéis estado fuera últimamente? Cierra el vídeo Coge a tus padres Y tomate un poco de aire Hay tantas cosas interesantes Adiós, amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.